Juan Manuel de Prada, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Qué gusto siempre tenerte en este estudio. También para mí. Hoy vienes a hablar de literatura, que es lo que realmente te apasiona más allá del análisis de la actualidad y de la política. A ti lo que te apasiona es la literatura y acabas de publicar Raros como yo, con Espasa, que es un libro que recopila la vida y la obra de escritores malditos, pocos conocidos, algunos de los que hemos olvidado. Si dentro de 100 años hubiera que reeditar esto y hubiera un capítulo para ti. Ah, pues yo creo que ese será mi destino, seguramente. Ser un raro. Pero yo creo que es un buen destino. Yo creo que es un buen destino. Mira, en primer lugar, creo que la visión que tenemos de la literatura, como de tantas otras cosas, es muy reduccionista y muy falsa. Con el problema de que cuando tienes una visión falsa del detalle, inmediatamente el conjunto es un caos. La literatura, es como una colmena, en donde hay abejas reina, que son pues eso, los unamuno, los lorca, etcétera, ¿no? Luego hay muchas obreras y algunos zánganos. Claro, si tú, la visión que tienes de la literatura es de las abejas reina, pues dices, oye, qué bien, las abejas reina, que procrean y mantienen viva la especie, pero luego dices, ya, pero ¿quién las fecunda? Y luego dices, ya, pero ¿y quién curra? Entonces, claro... Eres el mejor Prada. No, no, pero es así. La literatura también es así. Es decir, hay unos grandes personajes que son como la destilación de lo mejor de cada tiempo, ¿no? Pues Lope, Quevedo, Cervantes... Y luego hay otros muchos que no pasan a la historia, pero que son los que están libando las flores, ¿no? Y recogiendo el néctar y haciendo miel. ¿Y tú qué abeja eres? Yo soy obrera. Yo sobre todo soy obrera. ¿Poquito reina también? No, no te creas. No, no, en absoluto. No, no me siento nada reina ni reinona siquiera. Me siento sobre todo obrera porque soy muy trabajador. Quizá esta sea mi mayor virtud o a lo mejor hasta mi única virtud. Y en el fondo lo que me gustaría ser un zángano. O sea, en el fondo me gustaría ser un zángano, también debo decirlo, ¿eh? Pero sí, yo creo que honestamente a lo que más me parezco es a una obrera. Tú dices, hay que escribir para los que murieron o para los que todavía no nacieron. ¿Qué te pasa con el éctor contemporáneo? No tienes nada para él. Bueno, creo que el escritor cuando escribe demasiado para sus contemporáneos cae en el soborno, cae en el afán de complacer. Complacer es peligroso, amigo, para el escritor. Te prostituye, te ablanda, te domestica. El escritor yo creo que debe escribir un poco como si sus contemporáneos no existieran, como si fuese el último hombre en la tierra. Porque al final la misión del escritor me parece a mí que sobre todo pues es ser una especie de aldaba, ¿no? Una aldaba que despierta, que increpa, que vocea. Y entonces si uno quiere complacer a sus contemporáneos, yo creo que termina maleándose. Yo creo que termina maleándose. Entonces sí, escribir para los que ya murieron, escribir para los que ya murieron, es decir, uno tiene constantemente que estar escuchando con sus ojos a los difuntos, que decía Quevedo en el célebre sorreto, ¿no? Es decir, tiene que beber, empaparse de quienes le precedieron. Creo que la tradición literaria es muy importante. Y creo que hay que escribir para los que vienen detrás. Es decir, con tu bagaje tienes que hacer algo que los que vengan después entiendan o puedan disfrutar. ¿Y tú qué crees que estás dejando para quienes vengan después? ¿Cómo crees que se te analizará? Bueno, creo que se me analizará como una persona muy obcecadamente volcada en su vocación. Indudablemente, creo modestamente que se me recordará como alguien que mantuvo la llama encendida del barroco, de la literatura barroca, en una época en la que el barroco pues es una escuela mal vista. Creo que sí se me verá como una persona bastante rara, bastante, en algunos aspectos, atrabiliaria o esquinada, porque es verdad que tengo una cierta vocación misántropa, ¿no? Que no es elegida, ¿eh? Forma parte también de mi visión de la vida. Y creo que se me verá también como un escritor que no quiso seguir las modas de su tiempo, ¿no? Que no quiso. Un escritor en este sentido raro o poco convencional. Yo por mi aspecto físico siempre he sido una persona muy convencional, es decir, que tengo un aspecto bastante, digamos, gris, ¿no? Pero siempre he pensado que el auténtico creador reserva para su mundo interior las escabrosidades y las excentricidades, ¿no? Yo siempre he creído que el escritor debe poner en su vida orden y disciplina y luego debe entregarse en su literatura a sus mundos personales, ¿no? ¿Eres un poco obsesivo como lector, como investigador, como escritor? Totalmente, sí, totalmente. Soy muy obsesivo. Mi anterior obra, El derecho a soñar, es inconcebible si yo no estuviera medio loco, ¿sabes? Recorrerte medio mundo en busca de papeles de una pobre mujer olvidada, ¿no? Y tratar de reconstruir su vida. Mismamente este libro, raros como yo, recupero biografías de escritores absolutamente olvidados. Naturalmente no hay el trabajo de investigación que había en aquella biografía, pero aquí muchas de estas semblanzas son también el producto de decenas y decenas de lecturas, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no? Y hay producto también de aquella investigación de las escritoras catalanas. Sí, la última parte del libro está consagrado a escritoras catalanas de aquella generación de la Edad de Plata, los años 20 y 30, los años de la República, sobre todo de la Guerra Civil. Luego, después de la guerra, unas se van al exilio, otras se quedan en España, en el exilio interior, otras no, otras viven plácidamente durante la dictadura franquista. Bueno, también con esa última parte yo quería, aparte de hacer un acto de amor a Cataluña, que es una región que amo y que admiro y que creo conocer bien, sobre todo en sus expresiones culturales, en su literatura. También mostrar precisamente lo que hablábamos de la colmena, ¿no? Mujeres de una misma generación, con una formación semejante, sin embargo, adoptan actitudes ideológicas muy diversas, actitudes también hacia la cuestión religiosa, actitudes incluso sexuales. Quiero decir, son esas rosas de Cataluña que cada una es de un color distinto y con un aroma distinto, ¿no? Esto es también a mí lo que me gusta. En el libro hay escritores de muy diversa estirpe. He aprendido mucho con el libro. Se me han abierto horizontes que no conocía, figuras de las que no tenía ni idea. Leonardo Castellani, por ejemplo, de este hombre, yo no conocía prácticamente nada. Leonardo Castellani a mí es un escritor que me cambió la vida, ¿sabes? Yo me acuerdo que una vez estaba en Buenos Aires en casa de un amigo, pasando unos días, y entonces él se mostró escandalizado de que yo no hubiera leído a Castellani. Es un escritor maldito incluso en su propia patria. Pero es un escritor que a mí, como te digo, me cambió la vida porque lo leí en un momento muy especial. Era un momento en el que yo tenía graves dudas de mi pertenencia a la Iglesia, a la Iglesia católica, dudas de fe. Y entonces cuando leo a este hombre, que es un hombre que había pasado por situaciones verdaderamente escabrosas en el seno de la Iglesia, él era jesuita, lo expulsan de la compañía de Jesús, le impiden decir misa durante mucho tiempo. La verdad es que lo putean de una manera monstruosa. Lo tienen encerrado casi como a un loco en Manresa, que era el sitio donde la compañía de Jesús metía sus elementos más díscolos. Y leyéndolo verdaderamente pues se me abrieron pasadizos en mi vida muy interesantes, ¿no? Que me permitieron seguir siendo católico de otra manera, ¿no? Yo siempre digo que si yo no hubiera leído a Castellani probablemente pues hubiese o me hubiese convertido en un ateo furibundo o hubiese sido un católico así gazmoño y merengoso, ¿no? Y bueno, me convirtió en otra persona. Pero además también me enseñó a pensar, ¿no? Hay mucha gente que dice, pero Prada es de derechas o de izquierdas porque Prada es contrario al aborto o contrario o con una moral que se dice conservadora y en cambio es una persona que tiene posiciones muy avanzadas en cuestiones sociales, etcétera, etcétera. La realidad es que esto se debe a que, digamos, que el pensamiento que me inspira es el pensamiento tradicional, que es una tercera vía respecto a las ideologías modernas, respecto al liberalismo o al marxismo o a todos sus sucedáneos posteriores, ¿no? ¿Y qué hay dentro de esa caja del pensamiento tradicional? Bueno, el pensamiento tradicional fundamentalmente es, te diría, la filosofía aristotélica, la filosofía aristotélica aplicada a los problemas políticos de nuestro tiempo y luego naturalmente con, bueno, con otras visiones complementarias. San Agustín está también ahí, a pesar de que San Agustín es un filósofo muy distinto a Aristóteles, desde luego Santo Tomás de Aquino. Y luego una especial lectura de la tradición española. Por ejemplo, nuestros autores del siglo de oro, Quevedo o Cervantes, eran autores políticos. Tienen una visión política y una visión de los problemas sociales muy importante, siempre inspirada, siempre inspirada por la visión católica. Donoso Cortés, que era un pensador tradicional, bueno, fue liberal en un principio, liberal de Isabel II, pero fue evolucionando dándose cuenta que aquello era un disparate. Pues Donoso Cortés escribe que detrás de toda cuestión política hay una cuestión religiosa. De alguna manera los problemas políticos, la mejor manera de alumbrarlos, de comprenderlos bien, es viendo la cuestión teológica que hay detrás. También en la política moderna, porque de alguna manera la política moderna, las ideologías modernas son sucedáneos religiosos. Lo que buscan es crear una especie de religión alternativa, ¿no? Tomando elementos de la religión cristiana, ¿no? Los nuevos mesías, los nuevos mesías. Los nuevos mesías, claro, pero el liberalismo, el liberalismo es un sucedáneo religioso. El liberalismo lo que le promete a la gente, digo liberalismo porque es la ideología fundante, digamos, ¿no? Dentro de las ideologías modernas, lo que le promete a la gente es la posibilidad de construir un paraíso en la tierra, ¿no? Y le da una serie de dogmas, igual que te los da la religión. En el caso del liberalismo, fundamentalmente una libertad que es una libertad anticristiana, que es una libertad que no busca la verdad, sino que te dignifica, aunque las opciones que tomes sean equivocadas o incluso sean malvadas, ¿no? Entonces, sí, el pensamiento tradicional te da otra lectura, te da otra lectura que creo que es valiosa y en gran medida se lo debo a Castellani. ¿Y se puede ser militante del pensamiento tradicional y al mismo tiempo ser vanguardista? Sin duda, sí, sí, sí. Fíjate, el escritor más tradicional que ha habido en España, que era estrictamente carlista, era Vallinclan. Y Vallinclan, yo me atrevería a decir que es quizá el escritor más vanguardista de nuestra literatura, sobre todo si entendemos por vanguardia algo que verdaderamente queda, no apuntarte a la moda, ¿no? Él es un escritor muy claramente vanguardista, por ejemplo, Vallinclan, ¿no? Pero podríamos poner otros muchos ejemplos. Sí, sí, el pensamiento tradicional, mira, el pensamiento tradicional es exactamente lo contrario que el pensamiento conservador. El pensamiento conservador mantiene una fachada, una fachada y no le importa que el meollo se pudra. Al tradicional, por el contrario, no le importa estar remozando la fachada constantemente. Lo que le importa es que el meollo esté vivo, pues esté vivo. Por eso los conservadores siempre terminan mostrando la patita de la hipocresía. Siempre te das cuenta que hay algo vacío en ellos, ¿no? Yo a veces en este programa castigo mucho a los conservadores o a sus líderes, ¿no? Y precisamente señalo cómo lo que dicen es vacuo. No hay unas convicciones detrás y, por lo tanto, lo que transmiten no nos enardece, no nos ilusiona, ¿no? El pensamiento tradicional es al revés. El pensamiento tradicional no tiene ningún problema, no tiene ningún problema en medirse con hombres de distintas épocas, con modas diversas. Lo que trata de mantener son unos principios que sean fecundos y que sirvan para inspirar nuevas realidades. Dedicas un capítulo a una persona con la que ideológicamente te pareces como un hueco a una castaña, ¿no? Que es Santiago Albarrico. Bueno, no te creas, no te creas. Santiago Albarrico tiene muchos elementos tradicionales en su pensamiento, ¿eh? Él es un marxista, pero es un marxista chestertoniano. Él mismo lo dice. Él mismo lo dice así. Nos une Chesterton y nos une también una cierta visión de la necesidad de recuperar la comunidad humana, de recuperar los lazos, los vínculos entre las personas, de volver a hacer sociedades cohesionadas en torno, pues, a los viejos placeres, ¿no? A la posibilidad de cantar juntos, de beber vino juntos y de crear sociedades más humanas. Entonces, en este sentido, no, no te diría yo, ¿eh? Es una persona con la que tengo muchos vínculos, aparte de buena amistad y es una persona con la que creo que tengo puntos de conexión y también de disensión. Mira, yo creo que lo hermoso en la vida es alimentar la amistad con personas que no son iguales que tú. Creo que uno de los graves errores de nuestra época, desde luego de las redes sociales y de todo lo que nuestra época está generando, nuestra época está generando gente absorta en su burbuja, que al final termina relacionándose solamente con los que piensan como ella y termina escuchando siempre las cosas que quiere escuchar, ¿no? Yo creo que esto es una vida inhumana. Yo creo que la vida verdadera, la vida plenamente humana, es aquella en la que tenemos la suerte de conocer a personas que son distintas a nosotros, que nos enseñan cosas, a quienes podemos enseñarle cosas y que sin querer o queriendo nos cambian un poco. ¿Quién es tu amigo más progre al que le regalarías este libro? Hombre, mira, mañana mismo he quedado con Santiago Albarrico para regalárselo. Tú también como progre no eres manco y también te lo he regalado. No, no, fíjate, yo eso lo he regalado a muchos amigos progres, ¿no? Por supuesto que sí. Lo que ocurre, lo que ocurre, fíjate, es que creo que el mismo hecho de que digamos un amigo progre, los amigos no son progres, son amigos al final, y son mucho menos progres de lo que pensamos, y los carcas también son mucho menos carcas de lo que pensamos. Y yo la verdad nunca he tenido problemas para tratarme con personas progres. Mira, probablemente también porque yo soy de alguna manera un desterrado, ¿no? En muchos órdenes, pero, bueno, pues a ti te llamará la atención, por ejemplo, cuando me fichasteis para este programa, que yo no estuviera colaborando en la cadena COPE, ¿no? Es un ámbito que yo tengo, no sé si vedado o vetado o ambas cosas, ¿no? Pero tú a ellos o ellos a ti. ¿Eh? En origen ellos a mí. Creo que hoy en día yo también a ellos, ¿no? Pero el hecho de estar siempre fuera de sitio creo que también es muy sano, ¿sabes? El hecho de dirigirte a personas que piensan distinto a ti. Yo llevo muchos años dirigiéndome a personas en programas cuya audiencia, pues en teoría son personas que están apartadas de mi pensamiento, ¿no? Pero el hecho de poder hacerte inteligible, comprensible y luego incluso amable a personas que no son como tú, creo que es lo más hermoso de la vida, ¿no? Yo también cuando leo este libro está lleno de personas que no piensan como yo. En este libro incluso yo hablo hasta de personas que eran abiertamente, hombre, no diré nazis, pero desde luego germanófilas en los años 40, ¿no? O sea, por ejemplo, al oyente de Láser, que en una parte puede considerarse lo que decíamos progresista. ¿Cómo le convences tú para que le atraiga la figura, por ejemplo, de Jacinto Miquel Arena? Bueno, hombre, en primer lugar, porque es bueno saber quién fue Jacinto Miquel Arena. Es parte de la literatura, pero sobre todo el periodismo español fue corresponsal en muchísimos sitios. Vivió algunos acontecimientos históricos en primera fila, ¿no? Pues por ejemplo fue corresponsal en Berlín cuando la División Azul llega allí y hace su juramento de lealtad al Führer, etcétera, etcétera, ¿no? Es un hombre que vive en el París de los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es un hombre que previamente ha vivido las vanguardias en su Bilbao, no sé si natal, porque no sé si era nacido estrictamente en Bilbao, pero desde luego pasa su juventud en el País Vasco. Y entonces vive los ambientes literarios del Bilbao de la época, que el Bilbao de la época era seguramente junto con Barcelona y de otra manera la ciudad más europea de España. Y luego es un hombre que guarda un misterio en su vida, guarda un misterio en su vida porque su literatura siempre había sido leve, había sido humorística incluso, y es un hombre que se suicida. Es un hombre que se suicida, se tira en una estación de metro de París, ¿no? Y su muerte siempre ha quedado velada, oscurecida, probablemente sea por problemas profesionales, por disensiones que mantenía con el director de ABC. Quiero decirte que cualquier vida es una vida extraordinariamente interesante, ¿no? Y las vidas de las personas muy alejadas de nosotros son precisamente las que más interés nos suscitan, porque también nos suscitan perplejidad. La misión de la literatura es alumbrar el misterio humano. Esa es la misión de la literatura. Entonces, las personas que aman la literatura no les importa zambullirse en vidas que a priori están muy alejadas de la suya, o incluso en vidas que cobijan pensamientos que le puedan parecer perversos, monstruosos. Eso es lo hermoso de la literatura. Muchas de las grandes obras de la literatura universal nos exigen zambullirnos en vidas horrendas. Pues pienso la familia de Pascual Duarte o Lolita, ¿no? Por poner dos ejemplos canónicos. ¿Qué echas de menos en la literatura española? Más arrojo, más arrojo, más exigencia, más ambición. Creo que en estos momentos vivimos en una época en donde la literatura, no solo española, yo me atrevería a decir que casi todas las literaturas occidentales, ¿no? Son literaturas muy de fórmula, muy de estereotipo, ¿no? A mí una de las cosas que me resulta más estupefaciente es, por ejemplo, la cantidad de novelas de psicópatas que cometen crímenes rituales se publican en España. En la vida real apenas hay psicópatas que cometen crímenes rituales. Psicópatas hay algunos. Psicópatas que cometan crímenes pocos. Pero ya psicópatas que cometan crímenes rituales, pues hombre, casi ninguno. Y sin embargo tenemos a todo el mundo leyendo novelas de psicópatas que cometen crímenes rituales y pensándose que eso es la expresión de nuestro tiempo. Entonces sí, yo creo que se está generando una literatura muy formularia, una literatura, pues eso, de romanos o de psicópatas o de no sé qué, ¿no? Y me gustaría ver una literatura que entroncase más con, pues eso, con el misterio humano, ¿no? Es una cosa que a los escritores os repugna el tener que vender vuestra propia obra. Pero ahora que estamos a las puertas de Navidades, yo te pregunto, ¿por qué este libro es un buen regalo? Raros como yo, Juan Manuel de Prada. Bueno, pues yo creo que es un buen regalo porque nos muestra un catálogo de vidas, de vidas literarias, en muchos casos absolutamente inverosímiles, vidas desaforadas, vidas a veces trágicas y otras, por el contrario, cómicas o al menos amables. Y además creo que nos va a descubrir autores y autoras que van a suscitar nuestro interés. Aquí hemos hablado, por ejemplo, de Leonardo Castellani, pero aquí hay grandísimos escritores que probablemente nuestros oyentes no conozcan. Zunzunegui, por ejemplo. Zunzunegui fue un escritor, sobre todo de la primera posguerra, algo mayor que de Libes y que Cela, aunque su época de esplendor es la misma que la de Libes y la de Cela. Y es un escritor que ha quedado olvidado totalmente, porque además le colgaron el examenito de que era gafe. Y tiene algunas novelas verdaderamente estremecedoras. Este hombre había sido falangista, pero es un falangista que salió rana, ¿sabes? Y entonces hace una literatura social desgarradora. Hay una película de Fernando Fernández Gómez que está basada en una novela de Zunzunegui. El mundo sigue, me parece que se titula. Es una película feroz y extraordinaria, pero es que la novela en la que está basada es extraordinaria también. Entonces, quien se asome a este libro se va a tropezar con muchos escritores que están absolutamente sepultados por el olvido, pero que tienen cosas muy importantes que decirnos. Léon Bluat, por ejemplo. Léon Bluat, el gran escritor francés, que era un escritor católico, pero un católico nada convencional, un católico trágico y desgarrado. Los diarios de Léon Bluat es una de las obras más estremecedoras de la literatura universal. Era un hombre que vivía, él lo decía, que vivía en una eterna noche de Viernes Santo. Un hombre que pierde a su mujer, una prostituta a la que él había redimido del oficio y se le muere. Se le mueren dos hijos por enfermedades, por pobreza. Vivió siempre en una situación extrema y sus diarios son una zambullida en un alma torturada, pero al mismo tiempo un alma llena de belleza. O la vida de Armando Buscarini. Uy, Armando Buscarini. Armando Buscarini, fíjate, yo lo considero el ángel de la guarda de mi vocación literaria. Yo lo descubrí muy jovencito. Es uno de los protagonistas de mi primera novela, Las más caras del héroe. Y Armando Buscarini era un niño poeta, casi, casi analfabeto. Se pone a escribir versos como un descosido. Y es verdad que iba vendiéndolos por los cafés. Iba vendiéndolos por los cafés, sí, sí. Iba vendiéndolos por los cafés y de eso vivía, además, ¿no? Naturalmente llevó una vida de perros, enfermó, enloqueció. A los veintipocos años lo metieron en un manicomio y ahí se tiró el resto de su vida. Tiene un poema hermosísimo, hermosísimo, que se titula Orgullo y que después de contar todas las penalidades que tiene que pasar en su vida de poeta bohemio, de poeta que muchas veces le toca dormir a la intemperie, que le toca acostarse sin haber probado el pan, ¿no? Pues el último verso dice Es verdad que yo sufro, pero oídme, ¿qué me importa sufrir si soy poeta? Y a mí esto, dices, ¡qué maravilla! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Es lo más hermoso del mundo poder realizar tu vocación, aunque sean circunstancias penosas, ¿no? Como las que vivió él u otros tantos y tantas que están en este libro. Un libro para disfrutar mucho. Raros como yo. Juan Manuel de Prada, Editorial Espasa. Gracias, Prada. Muchísimas gracias, Aymar. Hasta pronto. Y Feliz Navidad. Y Feliz Navidad.